...competente, citada, equipada, dotada de una concepción de derechos humanos y no lo hicieron. Comenzaba Gennaro García Luna, que también se ha señalado, es el hombre de la derecha de... El hombre de brazo derecho de Felipe Calderón, lo han señalado vinculándolo, ¿verdad? Ahora desde Nueva York, con el narcotráfico. Pero este hombre, puro, si hubiera querido tener la oportunidad de preparar unas buenas corporaciones policiacas. No lo hizo. Más bien, yo fui testigo y se lo fui a estrellar en su cara, en su oficina, en su búnker de constituyentes. Le fui a echar en cara que estaba metido en secuestro de migrantes, ¿sí? Que estaba la policía federal dirigiendo secuestros en Veracruz con la complicidad del gobernador de Veracruz. Entonces, no lo hicieron. Ahora, ahora estamos contra el reloj. Tenemos un narcoestado que nos han llegado. Tenemos un país en bancarrota, inundado de corrupción, donde tú no sabes qué policía verdaderamente son esto y quién es. Tú no puedes ya en este momento fiarte de cualquier persona. Entonces, lo más sano, lo menos implicado, lo menos, pero también en el narcotráfico, es el ejército de las Fuerzas Armadas. Por eso, lo siento, no hay otra. Tenemos que partir de una Guardia Nacional con una base de Fuerzas Armadas como punto de partida para ahora sí ir logrando unas corporaciones policiacas que necesitamos con un perfil civil. Llegará el momento en que el ejército se repliegue a sus cuarteles como debe de ser. Se pondrá a plazo a partir de la Guardia Nacional, pero mientras no hay de otra. O aceptamos esto o van a seguir creciendo la delincuencia que ha infiltrado prácticamente todas las instituciones de México. ¿Fueron años perdidos en materia de seguridad en los últimos seis años? Hay años perdidos y años de burla, de simulación, de ocultamiento, en que se nos hacía creer que de veras el aparato de seguridad estaba ayudándonos, que estaba cuidándonos y no era cierto. Estaban todas las corporaciones infiltradas. Por eso digo, llegó el momento en que tenemos que ser realistas y decir no lo que quisiéramos con la Guardia Nacional, sino lo que podemos. Así es.